A pesar de la distancia, estamos contigo. El verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. Albert Einstein. La carrera Tecnología Superior en Procesamiento de Alimentos te permitirá diseñar, crear y transformar productos alimenticios de acuerdo a sus características. Además, al ser una carrera en formación dual, podrás estar inmerso en todas las etapas de la cadena de transformación, asegurando la inocuidad y controlando la calidad de los mismos. Mi nombre es Deyano Morales, Ingeniera de Alimentos y Coordinadora de la Carrera. Te doy la bienvenida al Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre. Recuerda, tu preparación es importante. Quédate en casa y sigue estudiando. Somos Tercer Nivel. Somos ISTJPA.